Nosotros también le vamos a dar el doble, pero de mega. Un giga son mil mega. ¿Qué parece más? Los clientes no van a cachar nada. Si además le ponemos un compara, nuestra oferta va a parecer mucho mejor. ¿Qué pasaría si en vez del doble damos el triple? ¿Devolviste el ojo? ¿Qué es el mojo? Aquí viene la mejor parte. Miremos que damos el triple para cuatro aplicaciones. Pueden tratar de imitarnos, jamás igualarnos. Pórtate WAP y te damos el triple de gigas para todo. Por 12 meses en Red 4G. WAP. Nadie te da más.